Aguila Negra Ni que le diera ningún motivo Cruzando montes se fue volando Y en esta casa se haya prisionera Todos me dicen que no resgatarla Te canto prenda vida y corazón Te canto prenda vida y corazón Si tú me quieres mándame una carta De tu esa casa manda tu retrato Entonces si sabré que me quieres Loco del alma, vida y corazón Loco del alma, vida y corazón Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya ¿Cómo será? Pasado cuando me ausente ¿Cómo será? Ay cariño todavía Ay cariño todavía Mañana cuando me vaya ¿Cómo será? Pasado cuando me ausente ¿Cómo será? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!